La unidad educativa general Mariano Megarejo del que más se habla en el que haces cotidiano e histórico en la vida de nuestra nación es de lo Mariano Megarejo quien no habla bien o mal, pero habla de lo Mariano Megarejo la mala no mata, sino el destino o me seguís corajeros o me destapro de esos Padre, la mula o la mina, frases importantes y célebres del general Mariano Megarejo durante 7 años ha gobernado esta nación y en su gobierno la creación de Antofagasta para asistir soberanía ante los tileros Paraguay en su plaza principal en Asunción lleva una calle en nombre del general Mariano Megarejo y esto lo cumplieron antes de la Constitución de Paraguay cuando vengan como presidente y después de la Constitución de América hasta estos días que es la calle en Asunción de Paraguay que continúa adquiriendo la calle general Mariano Megarejo y esto es la banda de guerra de la unidad educativa de la familia de la gente y esto es la banda de las guerras La banda de guerra de la unidad, Mariano Vega. La banda de guerra de la unidad, Mariano Vega. La banda de guerra de la unidad, Mariano Vega. La banda de guerra de la unidad, Mariano Vega. La banda de guerra de la unidad, Mariano Vega. La banda de guerra de la unidad, Mariano Vega. La banda de guerra de la unidad, Mariano Vega. La banda de guerra de la unidad, Mariano Vega. La banda de guerra de la unidad, Mariano Vega. Mariano Vega. La banda de guerra de la unidad, Mariano Vega. 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 Quiero continuar siempre con el desarrollo a través de la participación de la unidad de la unidad general Mariana Obrega Nesco. La participación de la unidad general Mariana Obrega Nesco con la cabeza de la unidad 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 de la unidad. La participación de la unidad 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 ¡Gracias! 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 Importantes hombres en el proceso de liberación del yugo español… La defensa de la batería… la ley incantulable de la inquieta natural. Quiero recordar a las señoras y señoras y señoritas, a las señoritas y señoritas y señoritas, a los señoritas y señoritas y señoritas, a los alejos y a las señoritas y señoritas, a las señoritas y 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 señoritas. Fue una fiebra de héroes, la participación de la banda de guerra y ese repertorio en este señor Tiro, ¿no? Efectivamente. Fue una fiebra de héroes, la participación de la banda de guerra y ese repertorio en este señor Tiro. Fue una fiebra de héroes, la participación de la banda de guerra y ese repertorio en este señor Tiro. Fue una fiebra de héroes, la participación de la banda de guerra y ese repertorio en este señor Tiro. Fue una fiebra de héroes, la participación de la banda de guerra y ese repertorio en este señor Tiro. Fue una fiebra de héroes, la participación de la banda de guerra y ese repertorio en este señor Tiro. Fue una fiebra de héroes, la participación de la banda de guerra y ese repertorio en este señor Tiro. Fue una fiebra de héroes, la participación de la banda de guerra y ese repertorio en este señor Tiro.